El próximo lunes en la ciudad de Cartagena de Indias, que es emblema de la independencia colombiana, se firmarán los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno colombiano y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese será un momento histórico, no solamente para los colombianos, sino también para Sudamérica y para América Latina. Para los colombianos, porque será el fin de una larga pesadilla, de 50 años de enfrentamiento armado, de 280 mil víctimas mortales de este enfrentamiento, de 7 millones de víctimas como consecuencia del mismo. Los colombianos vamos a tener la oportunidad entonces de conocer lo que es vivir en paz y poder tramitar nuestras diferencias no a través de la violencia, el enfrentamiento, de la polarización, sino a través de la conciliación, del diálogo y de la democracia. Y es importante también para Sudamérica porque uno de los ejes alrededor de los cuales gira el proyecto político suramericano es el de la paz. Somos un oasis de paz en el mundo. En un mundo atravesado como espadas por guerras étnicas, luchas religiosas, conflictos propios, inclusive de una nueva guerra fría. Aparece Sudamérica como una región ausente de armas nucleares que ha proscrito la lucha armada, que además ha eliminado o ha rechazado el establecimiento de bases militares extranjeras. No es una región que no tenga conflictos, los tiene, conflictos sociales, pero estos conflictos aquí no los estamos resolviendo matándonos, sino a través de formas pacíficas de resolución de conflictos. Entonces, pues bien, lo que le faltaba a ese destino de paz que es Sudamérica era precisamente la cereza de ese ponqué, era acabar con el conflicto armado colombiano, que es uno de los pocos conflictos armados que sobrevivían en el mundo y que de alguna manera estaban enredando la estabilidad de la región. Creo que ese es el principal mensaje que debemos destacar y si, como yo espero, después de la firma de este acuerdo, el próximo 26, el domingo siguiente, los colombianos acuden al plebiscito que ha sido convocado para refrendar estos acuerdos y le dan un cirro tundo, estruendoso a la búsqueda de la paz, estaremos entonces en condiciones de decir que Colombia es un nuevo país, y un nuevo país no solamente en su propia historia, sino en la historia de la región.